La intérprete del éxito, tú, escribió un largo comunicado donde asegura que incursionará en el cinegráfico por una cuestión, meramente de negocios. La producción en cuestión es meramente una decisión de negocios. Tengo 10 millones de razones para no darle cuentas a nadie, escribió la tantante de 39 años en su cuenta de Instagram. Además reclamó que nunca recibió apoyo de la gente, ni de las mujeres cuando se hizo público su vídeo íntimo, el cual se viralizó en redes sociales en 2007, en donde mantenía relaciones sexuales con su expareja Tamil Gorich, motivo por el cual cayó en depresión por un tiempo. Ve ahora, Kathy Celostina Perry paga por cita con Orlando Blum. El anuncio lo hizo el pasado 3 de diciembre y ha desatado todo tipo de comentarios y críticas que la orillaron a defenderse. A mí nadie me tiene por qué juzgar, nadie tiene derecho de tratar de disertar el porqué de mis decisiones. Hasta el momento no ha dicho más detalles sobre la producción del film. Noelia muestra su sensualidad en las redes sociales donde comparte fotografías en las que luce su figura y en las que muestra algunos de los productos que vende. Punto. Celebridades Drake, el rey de Spotify y Apple Music del 2018. Punto.